Yo soy inevitable. Y yo soy... Iron Man. ¿Qué coño hacen esos tíos? Era la última voluntad de Donus. Qué tío más freaky. Pues eso se rotó al mismo tío. Y a ti un robot roto, ¿qué pasa? Uy, lo que ha dicho. Lo que te reviento. Es que no podemos enterrar a padres sin que alguien se pelee.